¿Qué es la Universidad de la Universidad de México? Es un honor con estar contigo y con los universitarios como un amigo más. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a todas y a todas. Su esfuerzo de trabajo es esencial para colocar a nuestra máxima casa de estudio entre las mejores instituciones públicas de los laboratorios que sean compartidos por diferentes licenciaturas. En este caso, por la de los tres directores que nos acompañan, en donde tenemos 19 laboratorios en total, donde ya se pueden tratar los de electrónica con sus talleres de vehículos, con los de ingeniería que de tanta falta les hacían, lo de de espíritu, lo de industrial, en fin, todo lo que representa estas áreas donde pueden compartir espacios, donde pueden hacer esta investigación multidisciplinaria, donde esperamos que los jóvenes los aprovechen al máximo y que aquí puedan desarrollar tesis doctorales. También la parte de computación, que era una petición que por largo tiempo se había realizado y ahora el doctor Pinto ahí tiene un espacio muy importante en donde va a ser referente, donde ya tiene comunicación y donde tiene ya en puerta convenios con la India, con Finlandia, con Nueva Zelanda, en donde parte de lo que se está realizando es esto, precisamente, este modelo. Lo que acompañamos con las facultades de Ingeniería, de Ciencias de la Computación y de Ciencias de la Electrónica en cuanto a poder dotarlos de espacios de práctica, de la enseñanza y complemento que es tan importante para que puedan tener una educación integral de la mejor calidad. Hacía falta que tuviesen laboratorios donde pudieran aplicar los conocimientos que reciben en el aula y donde puedan practicar lo que está vigente en la industria, en el mercado y que realmente pudieran tener a su alcance este nuevo modelo de laboratorios que hemos impulsado durante toda la gestión.